Pueden ser caballos, o pueden ser perros, o cualquier animal. Está comprobadísimo la eficacia que pueden tener los animales con el contacto humano en caso de tratamientos ya sea físicos o psíquicos. Esta vez les vamos a presentar un programa de zooterapia con la participación del zoológico porteño y un neuropsiquiátrico infantil. Los chicos en la granja del zoo de Buenos Aires son felices. Ellos padecen problemas neurológicos y emocionales y semanalmente cuidan a cabras, ovejas, patos y vacas integrándose socialmente al programa Cuidar Cuidando un trabajo realizado en conjunto con el hospital neuropsiquiátrico Carolina Tobar García. La vaca, la taconteta que yo le bañé, acá el estómago le bañé. Y en la vaca se siente frío, se sintió frío. La vaca se portó bien, se dejó bañar. Sí. Me gustó la cabra, los conejos y el pato, las palomas. Me di vuelvo loca las palomas. Sin darse cuenta, los bajitos se aprenden, se divierten y templan sus emociones a través del contacto con los animales. La idea es que los chicos pasen de ser cuidados, como son en los hospitales o en los institutos de salud mental, a ellos cuidar a otros. Lo que vimos es que el cuidar a otros, y en este caso animales, produce efectos terapéuticos en los chicos. Por ejemplo, en chicos que son agresivos o muy violentos, baja el nivel de agresión. En chicos que son bastante cerrados, con características autistas, empiezan a poder comunicarse, empiezan a poder vincularse. En general vimos como grandes beneficios para los chicos. Científicamente, se demostró que el trabajo con animales al aire libre impacta positivamente en la salud. Es por ello que pronto se realizará el primer congreso argentino de zooterapia. A partir de estos beneficios es que se nos ocurrió organizar un congreso que se llama Los animales, su impacto en la salud, que va a ser en el aula magna de la Facultad de Medicina, el 18, 19 y 20 de septiembre. Ya sos muy feliz y sos muy linda, y se te ve muy colaboradora acá en la granja. ¡Hermosa! ¡Me encanta esta granja! Bueno, gracias. ¡Chau! ¿Saben qué? Dicen que los animales presienten, saben, lo especiales que son estos chicos, y por eso hay un contacto supremo. Es muy lindo. ¿Y cómo les mejora la calidad de vida? A todos, a todos. Pausa en Tele 9. Ya estamos. No se va a ser que hay más noticias todavía.